Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este sábado 3 de junio a las 10 y 15 de la mañana estemos alentando el partido entre Fubo Club Melgar y Universitario de Deportes, correspondiente a la décima fecha de la fase regular de la Liga Femenina Apuesta Total 2023. El escenario es en el estadio La Tomilla, ubicado en Caimá, Arequipa. Esperemos de que hagan un excelente partido y logren un triunfo jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo femenino crema y juntos podemos decir y dale un. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.